Vamos a hablar ahora de Penélope Cruz, que recibió el otro día el Premio Nacional de Fotografía y decidió donar su dotación a la PAH y una unidad contra el cáncer. Penélope Cruz ha recogido el galardón emocionada, llorando y dedicando el premio a su familia y a aquellos directores que le abrieron las puertas. También ha anunciado que la dotación del galardón, 30.000 euros, están destinadas a causas sociales. Un tercio irá para la plataforma para los afectados por la hipoteca, tema que le toca de cerca y del que habla en la película a los márgenes. Otro tercio para la unidad Cris contra el cáncer de la PAH y la última para el Fondo Asistencial para Actores en Precariedad de AISGE. La actriz explicaba a la prensa hasta recoger el premio, que era importante para ella la donación y elegir bien las causas. Muy bien hecho Penélope Cruz, destinando 30.000 euros a causas de los más necesitados y enhorabuena porque tiene una trayectoria increíble, la verdad. Creo que es la actriz española más importante hasta ahora, a la fecha. Sí, sí, al menos en el presente sí. A mí me parece maravilloso. O sea, tanto ella como Javier Bardem también, creo que los dos hacen un buen tándem en cuanto a que son personas que miran mucho por un lado, por la salud del sector en España, de la cinematografía y del sector también de la interpretación. Y por otro lado, porque son personas muy conscientes de su realidad. Saben que son personas privilegiadas, que están en una posición muy elevada dentro del rango en el que están, que ganan mucho dinero y que cuando reciben un premio como este lo donen, pues me parece un acto de justicia y un acto de honradez. De hecho, se hubieron nominado a todos los Oscars, creo. Penélope Cruz por Madres Paralelas, que creo que no ganó. Y Javier Bardem no me ha cubierto la película, pero sé que ganó. Bueno, Javier Bardem lo ganó en su día con No es País para Viejos. Sí, sí, pero este año también lo volvió a ganar y no recuerdo qué película. Y de eso hace tiempo, No es País para Viejos, no sé si de dónde. No es País para Viejos, película. Película, película. No, No es País para Viejos tiene sus 10, 15 años y... Y coño, que ya ganaron un Oscar, un actor español en aquel entonces... No tiene nada que ver con esto. ¿Tú has visto Pirata del Caribe, la que sale Javier Bardem? No, no lo he visto. Una peli sin más. Bueno, sale Javier Bardem es el malo. Y el otro día, en Twitter, típico programa de la isla de las tentaciones o algo de las tentaciones, de estos que sacan ahora, salía uno de los pavos que tenía tatuado a Javier Bardem de malo de Pirata del Caribe en el brazo. Me moría de la risa, es como... Joder, anda, que si te quieres tatuar a Javier Bardem no habrá hecho papeles buenos como para tatuarte a Javier Bardem en Pirata del Caribe, que encima... Lo voy a buscar, tío. Sale horrible, tío. Es que se podría tatuar, tío, por ejemplo, eso, al de No es país para viejo, que es brutal. Parece Grima, ¿no? El de El Señor de los Anillos, tío. Total, tío, no sé, no sé. La gente hace cosas muy raras. La gente hace cosas en general. Oye, Perno Percru, enhorabuena por el premio y muchas gracias por donar a Causas Solidarias la protección económica.